Estamos aquí en el Club Alemán de Obligado a un encuentro de municipios. Históricamente se está disputando una actividad deportiva para muchos, a lo mejor, nuevo, el bowling. ¿Qué tal, licenciado Vilamor? ¿Cómo está, concejal municipal? Buenas noches. Sí, buenas noches a ti, Omar, a todo tu televidente. Sí, así un poquito se está variando la modalidad de los encuentros deportivos. Lo tradicional, creo que históricamente fue el fútbol de salón. Después se incorporó el vóley, el vóley mixto. Joanao ha incorporado el vóley de arena, que también ya lo hemos disputado acá en Obligado. Y bueno, creímos importante, digamos, innovar un poquito en un deporte donde realmente cada uno juega contra sí mismo, ¿verdad? Donde ahí es importante la concentración, poder un poco repetir cada tiro si uno logra una buena marca, tratar de lograr eso. Y bueno, vemos que con éxito ambos equipos, tanto el de Obligado como el de Jovenado, están disputando esta primera ronda, digamos, de encuentro. Y bueno, creemos que es un deporte muy lindo, tradicional en las colonias unidas. Y esperemos que podamos ser dignos anfitriones hoy y que nuestros visitantes disfruten de este encuentro, Omar. Usted bien lo decía, disfrutar, confraternizar, después de tanto trabajo durante todo el día, ¿no? Sí, es así. Es una oportunidad de integrarnos con los municipios amigos, como son los de Jovenado, Bellavista, Pirapó. Y bueno, una manera de poder de repente concretar también proyectos, trabajar en equipo, una serie de actividades que no solamente el día a día es trabajo, sino que de repente un poquito también confraternizar, disfrutar de este tipo de encuentros. Y qué mejor a través del deporte, Omar. Bueno, continúan los programas de festejos, tenemos el gran festival, el acto protocolar, el desfile. Realmente hay un largo programa para rato todavía. Bueno, lo que se pide aquí a la ciudadanía es asistir a estos actos y festejar dignamente con ustedes las autoridades este nuevo aniversario, ¿no? Sí, es así. Tenemos todavía muchas actividades por realizar. Habías mencionado el festival, después el desfile, el acto protocolar, la competencia deportiva, la maratón el día domingo. Y bueno, invitarle a la ciudadanía a participar, a emanderar sus casas, ya que se festeja las fiestas patrias, el aniversario de obligado. Y bueno, creo que este aniversario le encuentra bien al municipio, con varias actividades, con proyectos que se están concretando. Y bueno, nada más resta seguir en ese tren de cosas. Y el compromiso de todos de seguir mejorando, de buscar lo mejor para el municipio. Y también pedirle a la ciudadanía que se acerquen a nosotros, a las autoridades, ya que estamos abiertos los espacios de la Junta Municipal, las plenarias, están abiertas a la participación y, lógicamente, a las propuestas, a los consejos. Entonces, nada más nos queda invitarles a todos a que participen y que puedan disfrutar de este 101 aniversario, Omar. Felicitaciones, éxito, licenciado. Gracias a ustedes también por participar, por compartir y dar cobertura a este tipo de eventos, que creo que es muy importante, ya que es una manera, como había mencionado anteriormente, de compartir, ya que estamos integrados en colonias unidas prácticamente como un solo cuerpo. Y bueno, muchas gracias, Omar.